¿Qué es lo que se está decidiendo? ¿Quién representa a Buenos Aires en ese panperonismo? Y si vos querés, panperonismo progresista. Yo no tengo tan claro eso. ¿Vos no crees que los gobernadores están mirando con quién voy a hablar de la provincia de Buenos Aires? No, yo no creo que miren por eso. Yo creo que miren también por las mediciones nacionales, por cómo funciona como referencia en su provincia cada dirigente. Claro, lo que pasa es que me parece que no podés medir nacionalmente, razonablemente bien. No, no, pero sí, lo que me dice es qué dirigente es conocido, forma opinión, tiene imagen. Por eso digo, no le quito mérito a un randazo más allá de que pueda terminar atrás de la izquierda. Me parece que es accidental, es como lo de Margarita con el 1% en el 2015. O sea, que él también está construyendo algo que trasciende el momento. Por lo menos así lo planteó. Por lo menos así lo planteó, ¿no? Interesante el análisis de que en la provincia de Buenos Aires hay una búsqueda de trascender a la coyuntura, que no solamente... Pero que yo creo que eso tiene origen en la derrota en la provincia de Buenos Aires. Y creo que pasó lo mismo en el 83, nadie esperaba... Bueno, en el 85, digamos. Nadie esperaba... Claro, la repetición, 83, 85, que sería la repetición ahora, 2015, 2017. Como que la segunda muerte ya es la muerte definitiva, es un golpe muy grande. Claro, claro. ¿Qué pensás que va a ser el futuro Randazzo? No sé, pues no hablé con él, no charlé con él. Y no logro imaginar... Porque en eso también juega mucho lo personal, ¿no? Bueno, lo mismo que decías antes de Margarita. Cuánto uno tiene, claro, cuánto uno tiene de ganas, de expectativas. Cuán curtida tiene la espalda, ¿no? Porque en el medio hay que aguantar golpes, desilusiones. Desilusiones me refiero en términos del vínculo o el respeto por otra persona. Fíjate, Sergio, que se habla de repetir las elecciones de Alfonsín en el 85, ganando los cinco distritos importantes. Y bueno, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Hablamos del peronismo de Córdoba. Hablamos de Santa Fe. ¿Cómo imaginas construir federalmente una fuerza que en el 2019 pueda ganarle a Cambiemos? ¿Qué otros dirigentes te parecen importantes? Primero sería muy jactancioso que yo diga quién sí, quién no. Sería de una soberbia que, digamos, el contexto y además la necesidad de construir algo grande no lo permite. En general, todos... Ahora, sí hay valoración, sí hay dirigentes valorables. Sí te puedo decir quiénes son los dirigentes que yo valoro y que creo que tienen mucho para aportar en el futuro. Y que están en diversos lugares, ¿no? Creo que Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, es un tipo valioso. Dirigentes que por ahí no son tan conocidos también, ¿no? Te decía lo de Perotti y Juliano en Santa Fe. Te decía lo de... te digo lo de Bordet y Tavi Zavalo, que es un diputado provincial muy reconocido. Ahora... En Corrientes creo que lo de Camagüe es interesante. Ahora, Sergio, para las fuerzas locales, las personas que son desconocidas a nivel nacional, pero conocidas en su lugar, son perfectamente votables a ser candidatos triunfantes en el 2019. Pero a nivel nacional, vos mismo mencionabas antes que se mira a ver qué personas miren a nivel nacional. Pero van a emerger, ¿eh? Algunos ya están emergiendo. Juan Manuel es un tipo que está emergiendo a nivel nacional. Bueno, pero ahí te iba. Juan Manuel es uno de los pocos que tiene más de 80% de reconocimiento nacional. Vos... y no hay muchos más. Mirá el randazo, lo que le está costando, y lo difícil que es, a pesar de toda la publicidad que recibe por... Por el tema de... No es fácil. O sea, vos no construís en seis meses, en un año, lo que llaman los... De hecho, yo llego a tres elecciones construyendo este camino. Claro. Entonces, parece muy posible que emerja una figura entre los políticos que hoy no son conocidos en dos años. No. Diferente a los que ya son conocidos. No, pero también a veces el contexto, hay que ver qué protagonismo tiene el Congreso, cómo ese protagonismo juega para poner en valor a dirigentes que por ahí... Vamos a suponer que potencia alguno, pero... Y puede potenciar a un picheto, puede potenciar a un... algún diputado que luzca. O sea, yo creo que Martín Yerllora va a lucir mucho, creo que Graciela Camaño luce habitualmente... No, pero para candidato a presidente me parece... Pero es que uno tiene que plantear cómo arma un equipo, ¿no? ¿Quién va a ser el goleador del equipo? Yo estoy preguntando ahora quién crees vos que podrían ser aquellos dirigentes que le den potencialidad de triunfo a ese... Pero es que a veces la suma de dirigentes locales que tienen potencialidad de triunfo... Voy a decir que se podría tener sin tener un candidato... Si así fuera el radicalismo hubiese tenido problemas. Lo que pasa es que el radicalismo tuvo problemas porque nunca terminó de consolidar su anclaje en la provincia de Buenos Aires y perdió su anclaje en la ciudad de Buenos Aires. Eso fue lo que le dificultó al radicalismo su construcción de un liderazgo nacional. Pero un desconocido como Massachési fue un candidato de casi 20 puntos. En su momento Gerardo, como vice de La Baña y La Baña, hicieron una elección bastante interesante. Con La Baña. Sí. Con La Baña. Sí. También tenés casos del radicalismo con 0,3% en elecciones patéticas. Leopoldo. Entonces, entre todos los gobernadores y todos los dirigentes del peronismo y del panperonismo, los únicos que tienen un alto conocimiento en todo el país son vos y URTUBE. Puede ser. Yo creo que algunos otros pueden crecer. Y ojalá que crezcan más, ¿no? Hay que dejar que florezcan mil flores, ¿no? La posibilidad, que esto también es una tendencia mundial, no solamente la pérdida de importancia relativa al bipartidismo, sino también la emergencia de figuras fuera de la política outsiders, que con partidos tradicionales o sin partidos tradicionales... Irrumpan. Irrumpan porque ya tienen un conocimiento, ya tienen, lo conoce todo el país. Un Tinelli, por ejemplo. Un Tinelli. ¿Qué pensás de Tinelli? No, de Tinelli. No, no, de Tinelli como candidato, no de Tinelli como persona. Bueno, tuve muchas veces la posibilidad de charlar con Marcelo, digamos, creo que es un tipo sensible, que le gusta la política. No sé, digamos, si cuando uno elige, digamos, la pelea por un proyecto, por un sueño, por convicciones, muchas veces resigna popularidad. Hay veces que hay que animarse a resignar popularidad para crecer en confianza, en solidez. Sí, sí, o supuestamente un estadista tiene que en determinado momento limitarse con una parte de la población. Bueno, habrá que ver si un artista tiene el cuero para eso. Claro, claro. Tenemos experiencias de los dos tipos. Reutemann finalmente lo toleró a lo largo de los años. Lleva 25 años. Finalmente no, ¿no? Cuando llegó el momento... En algún momento titubeó. En algún momento titubeó, pero finalmente, digamos, su continuidad en el tiempo, en la vocación, en la cosa pública, habla de alguna manera de que lo toleró y Ortega no. Digo, para poner dos figuras emergentes de estas características de los noventa. Palito eligió volver a la música. Bueno, no podía volver a ser corredor de autorreuto. O sea, hay actividades que... No, pero podría haber vuelto como director de un equipo, podría haber vuelto como... Sí, es un tipo que era productor... Digamos, él cuando se incorporó a la política ya había dejado de correr, era productor agropecuario, sigue siendo productor agropecuario. No podía volver. Ahora, tenés otro ejemplo, Ronald Reagan en Estados Unidos, y tenés recientemente el ejemplo de Trump. Dos distintos. Sí, pero Ronald Reagan había sido gobernador, hizo todo un curso honorum, había dejado de ser actor hace mucho tiempo. No es que pase inmediatamente de la actuación a la política. Pero Trump irrumpe así de la nada. ¿Ve la posibilidad de un Trump progresista en la Argentina? El problema, y lo digo con alguna experiencia personal, vivida, es que tenés que tener en cada pueblo un paisano. Tenés que tener la capacidad de poder traccionar en algún punto. Yo creo que el rol del radicalismo en Cambiemos fue precisamente ese, poner una iglesia en cada pueblo, o tener una iglesia en cada pueblo. Después podrás decir, bueno, pero eran iglesias que estaban deterioradas, con los vidrios rotos, con humedad, pero había una iglesia en cada pueblo. Esa fue la genialidad de Cambiemos, poder sumar al radicalismo. De poder tener... Costar al radicalismo. Bueno, de hecho Trump se queja del Partido Republicano, pero utiliza el Partido Republicano, exactamente. O sea, Trump irrumpe de afuera de la política, pero no, digamos, desprendido del sistema político. Y ese es un tema. O sea que, como está planteado el análisis que estamos haciendo, no hay muchos otros candidatos que vos... ¿Alguien que lo conozca el 90% del país? ¿Quién me conocía a mí en el 2013? ¿Cómo? ¿Quién te conocía a vos en el Ministerio de Bófita? ¿Qué es el jefe de gabinete? No, no, pero tenía 40, 45 puntos de conocimiento. Bueno, 40, 45 puntos de conocimiento. Además, vos en el 2013 competiste en la provincia de Buenos Aires, no en todo el país. Claro. Entonces, 40, 45% a nivel nacional ya daba una base... Sí, 60 en la provincia, pero era más conocido como intendente de Tigre que... Bueno, por eso tenías 40% a nivel nacional, 60% en la provincia, eras intendente de ese lugar, habías sido jefe de gabinete, estabas tu personaje en El Bailando, o no me acuerdo cuál era el programa en ese momento. Exactamente, hay una conjunción de, yo diría, visibilidades que no son tan comunes, y de hecho siempre se dice que en el caso de Macri, haber sido presidente de Boca era esencial para luego poder dedicarse a la política. O sea, no se construye popularidad de un día para luego. No, ni conocimiento, ni popularidad, ni credibilidad. No digo que sea causa suficiente, pero parece como causa necesaria. Sí, sí. Vos mencionabas el tema de tener un paisano en cada pueblo, pero me parece que otro de los temas es también soportar los embates que significa la política. Claro, el rigor de los embates. Y en ese caso, una persona como Macri, que nunca estuvo acostumbrado a una vida muy esforzada y que se percibe en su visual un envejecimiento acelerado en los dos años de presidencia, ¿le asignaste alguna posibilidad de que en el 2019, aún cambiemos pudiendo ganar y encabezando encuestas, él decida dar por cumplida su misión y que la candidata sea María Eugenia Vidal o Rodríguez Larreta? Es que no conozco cómo es el sistema de equilibrios internos de ellos. Digamos, mi respuesta sería una respuesta meramente... No, psicológica me estoy refiriendo. Vos me marcabas lo del componente psicológico, que me parece central en la vida de los ciudadanos. No, yo creo que no. ¿Por qué se presenta? Sí. ¿Por qué se presenta? O sea que la lógica del escenario de que cambiemos en el 2019 es que se plantean para la reelección la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires y la Nación. ¿Y la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasó ahí? Porque como el radicalismo era la fuerza de la ciudad, se suma el PRO y hoy pareciera no haber lugar para ese panperonismo-progresismo. Hay que construirlo también. Yo creo que en eso la figura de Tombolini es una figura interesante, porque es profesor universitario, porque entiende economía, porque es un tipo muy clase media porteño, criado en la zona de Almagro, Once, de la colectividad. O sea, tiene los condimentos de un tipo que puede crecer en un lugar en el que en realidad lo lógico hubiese sido que creciera Martín. Mi pregunta era esa. En algún momento... Me parece que a él lo dejó entrampado la ida y vuelta como embajador, ¿no? La renuncia al cargo de diputado para volver a presentarse de diputado, la embajada en el medio, me parece que lo dejó en una trampa compleja. En algún momento, Tolvice te propuso hacer una alianza con Martín, ¿gustó en la...? No, no, no llegó Margarita a proponérmelo, pero yo hablé con Martín, yo charlé con Martín. Le tengo cariño personal hace muchos años. Ellos tenían, a mi modo de ver, muy la idea de que podían compartir el electorado de Macri, es como que quería armar una colectora de Macri, ¿no? Y me parece que eso lo dejó inclusive incómodo de cara a la elección, ¿no? Martín se plantea como una colectora pro, inicialmente inclusive discursivamente y todo con la... O una colectora de cambismos, digamos. Claro, o una colectora de cambismos, con la discusión de la PASO y todo eso. Y me parece que además le asignó mucho valor a la idea de que el porteño iba a premiar o castigar que le dieran o no le dieran la PASO. Cuando en realidad, si la gente hubiese podido no ir a votar a la PASO, no iba.